Cosa diferente piensa el Junior de Barranquilla que espera repetirle la dosis al Deportivo Independiente Medellín. El cuadro tiburón va por su segundo torneo de Copa Colombia. Junior ya tiene estudiado a Medellín y aunque ya le ganó en el Atanasio por Liga, los jugadores tiburones no se confían. Por ahí sabemos que salió su técnico, no han tenido buenos resultados, pero pienso que el partido del miércoles va a ser diferente. El equipo de Julio Comesaña espera extender la buena racha hoy en los primeros 90 minutos de la final de la Copa Colombia. Esperemos que Junior tenga la misma mentalidad del partido que se jugó ahorita en Liga y podamos conseguir un buen resultado que se pueda ratificar en casa. Junior fue uno de los equipos que mejor se armó para este semestre y hasta el momento va por buen camino. Bueno, esto pienso que es de paso a paso. En Copa ahora estamos en la final, en Liga ya estamos ahí a un paso de clasificar a los ocho y ahora en Copa Sudamericana tenemos la posibilidad de pasar a una semifinal. Ahora es pensar en el partido del miércoles y ya tratar de ir preparando los otros partidos. Los tiburones buscarán dar un nuevo zarpazo esta noche y repetirle la dosis al Medellín que no pasa por buen momento.